Ahí estamos, estamos en vivo ya. Muy buenas noches, chicas. Pancho, estamos en una charla más de performance online, que lo que está buscando es tener un espacio alterno y diferente al de las presentaciones de los performance y que intenta pues ir a través de las conversaciones y de entender lo que hay dentro de la mente de los artistas, pues, construyendo pensamiento en torno a la práctica del performance y a la práctica particular de ustedes. Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidos a la madrugada, a nuestra madrugada de confinamiento. Yo estoy súper, súper contenta y emocionada de que estén acá. Y, pues, vamos a hacerle a la antigüita, si les parece. Preséntense y quien quiera ir introduciéndonos un poquito a qué es Perforred, quiénes son Perforred, desde cuándo existen, cómo se conocieron, cómo se conformaron y un poquito a grandes rasgos cuál ha sido su trayectoria. Quién quiere empezar. Ay, sí, ya. Todos quieren que empiece Pancho. Que empiece Pancho. Y Pancho se va a hablar de todo. Pues, bueno, hola, buenas noches. Yo soy Pancho López desde la Ciudad de México, transmitiendo desde casa. Y, pues, vamos a platicar hoy de Perforred, que fue una iniciativa que tuvimos ya hace cinco años, en el mes de abril del 2015, en donde una noche de abril estuvimos platicando la famosísima Isis Pérez, la queridísima Celeste Flores, y otro amigo de nosotros, Gustavo Álvarez, que en ese entonces vivía en Agua y grababa un festival muy interesante llamado Performanciar o Morir. Y, pues, estuvimos platicando y conversando bastante acerca de la posibilidad de hacer una red de festivales de performance. Y, pues, bueno, después de muchas actividades, de muchos ires y venires, pues, conformamos la red. Hicimos una página que, por cierto, se cayó, porque nadie pagó, que era muy bonita, estaba muy padre, porque la diseñó Celeste y le quedó chulísima. Pero, pues, lamentablemente se nos fue la página. Después se nos fue Gustavo, porque Performanciar o Morir llegó a su fin. Fueron diez ediciones. Y, bueno, además se mudó a Guanajuato y ahora está con un festival llamado In Situ. Pero Gustavo es como el conejo de Alicia en el país de las maravillas. Entonces, de repente, nunca lo vemos, nunca lo encontramos, nunca llega, nunca está, nunca publica, nunca viene, nunca nada. Entonces, de repente, nos encontramos en la edición tiba de qué hacer con nuestro querido Gustavo, ¿no? Entonces, finalmente, no encontramos respuesta y nos ampliamos hasta los confines de Pachuca. Y, además, nos ampliamos también hasta Querétaro con sus arcos y toda la cosa. Entonces, se suma a la red el laboratorio de performance y género, el LPG, encabezado por Lucy Magaña, que lamentablemente tiene clases mañana, súper temprano en la mañana, y, pues, no nos acompaña porque, pues, es una chica buena y ya se durmió, ¿no? Aquí, este grupo de mujeres que nos reunimos hoy es verdaderamente un grupo, pues, trasnochado. O sea, todos estamos tomando sustancias bastante activas. Y, pues, o sea, de entrada, salud a todas. Salud, salud, chicas, por el gusto, por la sinergia. Y, bueno, pues, celebrando los cinco años, decidimos eso, ampliarnos, incluir a nuestra querida Laura Lugosaki, a Ossi, que es su colega con el que han hecho ya seis años seguidos el Encuentro Nacional de Performance, el Encuentro de Art y Performance, en Pachuca y en Lairosa, en Lairosa, Pachuca. Y, bueno, pues, se sumó Lucy con Todo y los Arcos de Querétaro, que apenas lleva una edición del festival, pero un festival que está tomando bastante fuerza en Querétaro. Y así es como decidimos reunir fuerzas, hacernos más grandes, más poderosos, más potentes, y comenzamos a trabajar. Asimismo, comenzó todo con el proyecto de confinamiento, y dado a la crisis por el COVID-19, pues, decidimos, una de tantas veces que platicábamos Celeste y yo, decidimos o propusimos hacer un llamado para invitar artistas, empezó todo como un proyecto familiar, digamos, ¿no? Entonces, convocamos a Isis de inmediato. Isis a todo dice que sí, o sea, es maravilloso. Por eso tengo dos hijos. Yo le llamo cinco y me está planeando otros más, pero bueno. Abrazamos la positividad. De hecho, le vamos, estamos haciendo una cooperacha para comprarle una tele. Ay, por mí. Ay, por mí. Y bueno, pues, el rollo es que decidimos hacer este proyecto de confinamiento, pues, porque todos estamos encerrados finalmente. Entonces, fue como platicar, ¿qué pasaría si invitamos a chicos jóvenes a trabajar? Algunos amigos, algunas colegas, artistas de los festivales que han participado fielmente en los festivales del INAP, en los festivales de Corpórea, en Horas Perdidas. Entonces, así surgió la primera fase, la fase uno de confinamiento. Ya llevamos veinticinco videos publicados al día de hoy, todos los días a la una de la tarde. Y ya, como Gatell nos ha informado, pues, esto se hace más largo. Entonces, ya vamos a tener la fase dos, que ya está programada para iniciarse el 4 de junio. Entonces, nos vamos del 4 de junio al 16 o al 14, no, al 15 de julio. Son otros 40 días y, por lo tanto, son otros 40 artistas. Entonces, hemos sumado ya bastantes, ahorita les doy el micrófono ya, me callo y me tomo un café. Hemos sumado un montón de artistas. La fase dos surge porque mucha gente levantó la mano y empezó a preguntar y a mandar videos y a hacer propuestas. Entonces, nos llegaron propuestas desde la India, desde Rumanía, desde Cuba, de Paraguay, de Bolivia, Ecuador. Entonces, pues, era imposible no abrir el espacio a estos artistas que estaban queriéndose sumar también encerrados en casa, ¿no? Entonces, muchos de los artistas fueron convocados, nos abrió una convocatoria, convocamos, invitamos directamente, pero muchos otros levantaron la mano. Más de una docena de artistas levantó la mano y dijo, yo quiero participar. Entonces, al final, se fueron sumando también socios, que es una cosa bien interesante. Se sumó el Museo La Neomudejar en España, que además es un socio espectacular porque van a exhibir los 80 videos en una sala, va a haber una residencia que vamos a tener allá, algunos de los integrantes de Perforred, nos vamos a ir a la residencia de Cártica, en Cuenca, y pues eso va a estar buenísimo, ¿no? Y luego tenemos otros socios en Los Ángeles, se sumó Marisa Copiolo, y ahí tenemos en Building Bridges Arts Change, una nueva posibilidad de exhibir los videos, y por último, Salvador Vallada, desde el Centro Cultural España, en San José, Costa Rica, también se ha sumado así fuertemente al proyecto y ha estado trabajando con nosotros en la difusión del mismo, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos la tarea de repostear, de poner los videos en nuestras propias redes, tanto en Corpórea, como en APEC, como en Horas Partidas, en LPG, yo en Extra, en Willow Performance, y bueno, ahora se ha sumado yo al proyecto, porque ya la vi también posteando en Performance Online, cosa que agradecemos mucho, y bueno, pues sumarnos a estas sinergias, a estas maravillosas propuestas de Performance Online, de Performance en vivo, en streaming, es como muy interesante, y bueno, pues así vamos, ¿no? Esto es lo que ha pasado y lo que estamos haciendo. Súper, pues sí, justo yo los conocí por la serie de confinamiento, yo llegué a ustedes, bueno, te conocí a ti por la serie de confinamiento, y después conocí a la red completa, pero fue muy interesante porque, digamos que la curaduría que ustedes han estado haciendo, sí logra enganchar a quien está buscando, de alguna forma como propuestas que estén dialogando, no solo con el confinamiento, sino con las estrategias tecnológicas que están a nuestro alcance ahorita. Entonces, han tenido como ese perfil, ¿no? Aunque hay algunos que son como más de la tradición del cuerpo, tal cual presentado, hay otros que sí han estado como jugando con ese ojo mecánico, y eso a mí me ha parecido como muy interesante. Y ustedes, chicas, ¿cuál es su versión de los hechos? Bueno, sí me oigo, ¿verdad? Sí, súper. Bueno, yo ahí, es que me estás haciendo una reflexión bien importante, y bueno, así como lo cuenta Pancho, la verdad es que la historia no fue así, me lo topé en el metro, Pancho estaba vendiendo unos normales, y me dijo que era un picnic lo que estaba haciendo, o sea, realmente no son las cosas como él lo platica, ni nada por el estilo, nunca nos juntamos. No, la verdad es que ha sido bien interesante cómo se han tejido estas redes y esas comunidades, creo que son más causalidades que casualidades, el hecho de encontrarnos y tener como un semillero de plataforma de performance, ¿no? O sea, yo siento que una parte importante de lo que ha funcionado en la Perforred es eso, el canal, la hermandad, de poder encontrar a alguien que está haciendo lo mismo que tú desde otra ciudad y poder replicar, o sea, sumar esfuerzos. Cuando todo se hace de manera individual es mucho más difícil, es mucho más complejo, es mucho más lento, tiene mucho menos alcance, pero cuando ya se hace en conjunto, pues evidentemente eso maravilla exponencialmente la producción. Ahora, esto de la Perforred, la verdad es que fue como una preocupación, porque empecé a ver mucho movimiento en las redes de pintores que ven, visita mi estudio, de artistas del cine que estaban dando charlas o daban clases de guión, o por ejemplo, cómo entretener a los niños y la hermandad de los mimos, estaban haciendo cosas. Y entonces yo decía, bueno, si somos nosotros la red de performance en México, nos jactamos de tener esta unidad, ¿qué estamos haciendo para visibilizar? Una, la problemática de la contingencia y la cuarentena, y dos, ¿cómo incluye eso en el proceso de producción de performance? Entonces, fue algo muy sencillo, como dice Pancho, nosotros alzamos la voz y la gente se empezó a sumar y a sumar y a sumar y a sumar. Este, ha sido una respuesta muy interesante la que hemos tenido. En los contenidos, hay unos que duelen, hay otros que, pues son más experimentales, o sea, todo, todo, todo ha tenido una intención de poder hablar del confinamiento a través del performance. Este, y en ese sentido, encontrarme con tu plataforma de micro performance online, es otra manera, o sea, definitivamente, en un futuro, no vamos a poder consumir y producir el arte de otra manera, de la misma manera que se venía haciendo. O sea, esto tiene que tener una, una, un desarrollo distinto en lo que se está haciendo. Entonces, creo que ahora como Perforred nos juntamos más, nos juntamos más veces, trabajamos más seguido, y sobre todo porque pues estamos en la casa, ¿verdad? Obviamente, pero creo que con Pancho hablo todos los días. O sea, bueno, bueno, o sea, hablo todos los días, por ejemplo, la página todos los días, estoy atenta a las publicaciones todos los días, cosa que no se hacía antes, o sea, que no, que si nos juntamos una vez al mes o, este, de pronto, oye, fíjate que voy a ir a tal lugar o algo por el estilo, o sea, hay una formalidad interesante y que nosotros mismos hemos conocido a otros artistas que nos vamos presentando y esos otros artistas nos presentan a otros y se va haciendo una cadena de performanceros muy, muy chida. a mí me parece como muy importante y creo que a partir de este ciclo de video performance, de esto que está sucediendo ya no podemos ir hacia atrás, tenemos que pensar cuáles van a ser los siguientes canales y cuáles van a ser los siguientes pasos y cómo poder entregar una buena documentación a estos artistas que nos prestaron su trabajo y cómo poder devolverles el crédito, la unidad, este, el divulgar su trabajo, el hacerlo de una formera formal. dentro de nuestras universidades, los que trabajamos en las universidades, en los espacios independientes, creo que eso es una parte muy positiva en la cuestión de esto que está sucediendo, la formalidad que tienes tú de entregar una constancia, de decir, oye, esta plataforma, aunque pareciera que es efímera, hay una formalidad, se postea, se da un póster, se contabiliza cuánta gente entra, o sea, hay una intención de hacer las cosas bien y eso ha cambiado definitivamente. definitivamente la contingencia cambió nuestra forma de ver, producir dentro y fuera de la performance. Esa es mi opinión. Y es bien interesante cómo de pronto la pregunta está ahí, si esta iniciativa que de pronto surge por el confinamiento va a poder sobrevivir y va a poder mantenerse o qué otras formas va a adoptar, qué cosa aprendida va a instalarse y a derivar en eso otro que viene, que no tenemos mucha idea de qué es. Gracias. Y ustedes, Laura e Isis, cuéntenos. Quien quiera. Venga, Isis. Venga. Bueno. Justo lo que dicen mis compañeros es cierto, creo que tiene mucho que ver el asunto del azar. Y bueno, a fin de cuentas a mí, si algo me llevó a experimentar y a pensar con el cuerpo era el alejarme un poco de las formas tradicionales, ¿no? El dejar un poco que las cosas surjan, que emerjan. Y en ese sentido, el trabajo con Perforreda sí fue. O sea, me encontré con Celeste en una cosa de la uni, bien aburrida que estaba así, picándome los ojos de aburrimiento, horrible. Y entonces, ¿quién sabe cómo estuvo la cosa? Yo creo que tiene que ver que yo traía los pelos rosas. Entonces, empezamos a platicar y pues resultó de que, oye, yo hago performance. ¿Cómo crees? Yo también, ¿no? Entonces, ella ya tenía haciendo un festival en Monterrey, ¿no? Y dije, oh, qué maravilla. Entonces, nos invita, vamos, y digo vamos porque me llegan alumnos, y vamos para allá, y allá conozco a Pancho. Y desde el momento que vi a Pancho, una cosa muy chistosa, porque Pancho se me acerca y me dice, tú eres y sí, tú eres. Y dije, madre mía, o sea, mis acreedores. Y dije, Coppel, el amor de Coppel. No. Oye, ven, vamos a platicar. Y desde ahí, ¿no? Y entonces empezamos a maquinar y estaba Gustavo también. Y recuerdo muy bien que el último día que iba a estar yo en Monterrey, estaba muy triste porque yo tenía mucho rato que no me vinculaba con gente de performance. Y entonces, este, les decía, no, pues ya me regreso yo a Zacatecas y ya. Y pues ya a tristear, ¿por qué? Porque pues ahí no hay nadie que haga performance. Y me acuerdo muy bien que me dijo Gustavo, Gustavo me dijo, ¿y por qué no lo haces tú? ¿No? Y dije, o sea, como que nunca lo había pensado, ¿sabes? Y este, y pues se me metió la inquietud y Pancho me ayudó un montón, Celeste me ayudó un montón y pues salió el primer festival y ya cumplimos este año seis años haciendo el festival, que va a ser en agosto esta vez. Y pues lo vamos a hacer todo en línea porque... Porque, este... ¿Por qué? Porque coronavirus. Pero mira, uno de mis alumnos me preguntaba, maestra, ¿y a usted le gusta esto de las clases en línea? El primer día que tuvimos clases en línea. ¿A usted me gusta esto? Y yo le decía, no sé, déjame ver, dame chance, ¿no? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Y dije, todavía no sé, no sé si me gusta o no me gusta porque todavía no lo he experimentado. Pero yo creo que, como todo en la vida, los artistas nos adaptamos a lo que hay, ¿no? Entonces, si lo que hay es esto, con esto trabajamos. No sé si soy clara. Y este, y entonces, pues yo le veo ventajas, este, claro, tiene desventajas, pero yo creo que las desventajas serían también, de alguna manera, el negarse a pensar desde otros derroteros. O sea, pensar desde otros lugares. Y esto de la contingencia a mí me ha dado la oportunidad de pensar desde otros lugares. Y no me desagrada. O sea, no, no hay un tú, yo lo otro, pues, pero no me desagrada. Creo que tiene posibilidades muy interesantes. Claro, justo esto que comentaba Celeste, ¿no? De cómo es que uno tiene acceso a una respuesta casi inmediata de la motivación de otro cuerpo que está en cualquier lugar del mundo. Entonces, esa posibilidad de cercanía y conexión definitivamente nos amplía los horizontes de lo posible. Y eso va repercutiendo en nuestra persona porque nos agranda, pero es muy contradictorio porque estamos aquí encerrados. Entonces, es una cosa que definitivamente nos tiene ahí en algo muy cercano a la esquizofrenia ya, pero como es colectiva, pues, hasta se está disfrutando un poco. Laura, ahora, perdón, perdón, nada más que. No, este, que nos faltas tú. Pues, bueno, yo soy un periódico de arte y perforo. Este año, en el cual hicimos nuestra sexta edición, tenía un poco de otra. Pues, queríamos establecer nuestro foro con el ENAFE y no se pudo. Porque vimos este foro a principios de año. Entonces, el COVID para nosotros ha sido todo un cambio. Yo creo que para todos. En sentido de la encerrada. Pues, antes de tener el foro bien cerrado, entonces, pues, no cambió mucho. Ay, nos escucho súper lejos. Hablen un poquitito más alto porque se escuchan bajito, bajito. Entonces, estoy tratando como de meterme a la pantalla, pero no se trata de eso. A ver, ¿ya nos escuchan mejor? Ah, mejor, mucho mejor, sí. Les comentábamos. Entonces, ajá. Pues, el foro igual no sobrevive al COVID. Es algo que no está en nuestras manos, ya veremos. Bueno, pero el arte va a sobrevivir, no hay manera, ¿no? De adaptarnos. Este, este foro, pues, hoy no puede salir adelante, ya vendrán los dos años, ya vendrán los dos años para reinventarlo. Este, igual que Isis, ¿no? Este, el ENAP cumplía este año su sexto año. Igual estuvimos en línea. Este, la respuesta para el ENAP en línea fue poca, realmente poca. Principalmente porque, ¿verdad? Pues, estaban un poco desmoralizados, ¿no? Claro. Estaban un poco ristes. Entonces, como que, pues, no se animaron mucho a intentarlo. Como que estaban más clavados a que, pues, se iban a hacer, ¿no? Que, este, ya tenían así como que pensado en el venir a Pachuca, quedarse con la semana, etc. Y de repente, o sea, antes del ENAP, pum, entra la cuarentena. Y, este, y bueno, pues, fue un saco de todos, fue, fue como, y, pues, aquí estamos. Creo que lo que hemos, es primero trabajar en línea. Yo no he trabajado así como que vivo, a menos que fuera algo así como ya, que generalmente era cuando yo estaba de backstage, o estaba en iluminación, que yo hacía en vivos, cosas así. Pero nunca me había, yo, eh, aprendido a trabajar como tal en vivo, en línea. Y, pues, para mí, sí fue una experiencia muy, muy chiste, atreverme a hacerlo, sobre todo, pues, aquí en tu hospital. Y, pues, pues, me sentí un video, aparte porque venía con esta onda de las meditaciones profundas, tuve el COVID, de este marco del COVID, ¿no? Que a todos nos gusta muchísimo, ¿no? Y, pues, eso fue, ¿no? Entonces, creo que es muy padre saber que hay gente queriendo hacer las cosas de diferentes manitas y aprender el lugar. Y lo que me gusta de Percos. Percos. Percos, así. Percos, sí, o sea, sobrevivir al fin del mundo, ¿no? Ah. Este, y, bueno, lo que significa percorrer, ¿no? Es la red de performance. Y yo la siento cada vez más grita, más fuerte, porque no nada más somos nosotros, sino que realmente todos los personas se están apropiando de Percos. Y muchos festivales se están apropiando de Percos y nos estamos uniendo, porque esa es la, yo creo que esa es la idea, ¿no? De todos los creadores y de todos los festivales. Cuando nosotros hacemos un festival es para visitarnos, para vernos, para retroalimentarnos, para ver cosas que estén en otro lado. Y creo que para enriquecerlos. Entonces, creo que es un momento de continuar, sea como sea, y qué chido que sigamos haciéndolo todos. Y, pues, ya no nos queda más que muchas gracias por el espacio, que fue una onda. Y, pues, bueno, ahora sí. Sí, no, más bien la agradecida soy totalmente yo, porque digamos que para mí sí ha sido una cosa nueva, ¿no? De probar, entonces, encontrar una comunidad que ha estado construyendo el espacio para que de pronto alguien llegue y pueda tener una iniciativa y acomodarse en una conversación ya iniciada. Yo lo agradezco muchísimo porque eso le da sustento y le da también algo que ahora ya entrándole un poco al tema de qué es esto del en vivo y cómo es que suma al trabajo que ustedes ya vienen haciendo performático desde hace años, cómo es que ahora este otro elemento que es el online genera una otra conversación con su propio proceso creativo, ¿no? Es algo que me gustaría saber. Pero un poco volviendo a esta cosa de la conversación ya iniciada, ¿no? Para mí ha sido como muy interesante entender que hay una necesidad creativa que está derivando en el performance. El performance como un lugar, un territorio todavía de investigación en donde podemos utilizar el espacio carnoso de la experiencia corporal como canal de comunicación, ¿no? Aunque sea a través de la pantalla porque ya hemos visto que traspasa. Es una cosa que está sucediendo, ¿no? Pero de alguna forma es una constante que no podemos negar. Es decir, el performance en México no se acabó en los ochentas, ¿no? No se acabó en los noventas, no se acabó en los dos mil, no se acabó en el dos mil diez. Está vivo, está efervescente y está respondiendo de manera pronta, ¿no? Y como muy contundente a un momento de la historia del arte en nuestro entorno, porque ya no podríamos decir ni que nuestro país, porque justo son plataformas internacionales que nos vinculan con otros contextos, ¿no? Pues eso, ¿no? ¿Cómo es que para mí ha sido muy rico entender que hay una necesidad creativa que se está pronunciando? Y entonces, ¿cómo es que esto, a qué responde o qué es lo que estamos construyendo, digamos, si es que se pudiera hablar, no me gusta la palabra gremio, pero sí como de un movimiento, ¿no? De una especie de, sí, corriente de acción que ahorita está vigente y que está dialogando con el presente, que es el performance. Entonces, eso justo. Un poco, entrenle a su propio performance. ¿Cómo fue su experiencia y cómo ha sido esta suma de lo online? Bueno, yo creo que es muy importante empezar diciendo que lo que hemos, por lo que hemos apostado es por una comunidad. O sea, yo creo que es muy importante pensar que el performance también tiene sus propios lenguajes, genera un montón de imaginarios y que de alguna manera se abona con este arte al tejido artístico. Y pues, pensamos en comunidad, por eso estoy sumando los esfuerzos y las propuestas que van dándose por todos lados. Yo siempre he sido un creyente fiel de que hay que sumar. A mí no me importa si es un artista reconocido internacionalmente o si es un alumno que está empezando. Porque yo creo que todos tenemos esa oportunidad. Yo empecé así, yo empecé como un alumno que quería empezar. Así empecé. Claro, claro. Entonces, hubo quien creyó en mí, hubo quien me abrió la puerta, hubo quien me dejó entrar, hubo quien me dio un libro, quien me dio información. Tomé talleres con Pilar Villela, con Mónica Mayer, con Lorena Wolfer, con Bartolomé Ferrando, con un montón de gente que realmente me enseñó a hacer y a entender el performance. Entonces, yo creo que si no nos portamos exactamente igual como se han portado muchos artistas y colegas con nosotros, pues esto se va a detener, como dices. No se ha muerto porque está vivo todo el tiempo alimentándose. Entonces, Perforé tiene esa misión de alguna manera, ¿no? Que es simplemente compartir. Yo creo que por eso yo me enloquezco colocando información. Cada vez que me encuentro algo, veo la posibilidad de sentarme en la computadora, bueno, no en la computadora, sino en frente de la computadora. Esas filias no son buenas, una computadora no es buena, pero el rollo sí es como poder colocar que hay un taller de no sé quién en no sé dónde, que hay un conversatorio, que va a haber un performance de Bulana en Chihuahua o en otros lados, ¿no? Entonces, de repente, a mí me gustan mucho las redes. También he formado parte de otra red que se llama RACA, que invitamos a seguirla, que es la red de artes del Centro de América. Y, bueno, red de artistas del Centro de América, también en Facebook. Y, pues, es muy interesante que se va dando ahí, pues, la posibilidad de ir generando diálogo. Ese es como el punto, construir tejido artístico y comunitario a partir del diálogo y del intercambio, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y es un poco lo que se respira, digamos, de alguna forma el hecho de que estemos ahorita acá nosotros tiene que ver con ese compromiso, ¿no? Con una cosa en donde, hey, podemos hacer esto juntos, ¿no? Y creo que eso replicado, pues, ya genera una escena, ¿no? Hay una escena del performance contemporáneo en México y en una red global insertado. Y en ese sentido, ¿cómo vivieron su propia experiencia? Quien quiere entrarle ya de lleno a su performance, ¿qué le pasó? Hay una pregunta que yo persigo mucho cuando hago esta charla, si es, ¿qué le pasó al cuerpo, no? En términos de cómo se vive el en vivo. Es decir, ¿qué sucede ahí en ese...? A oscuras. Además. O no se sabe de verdad. Porque ahora, bueno, sabremos que Celeste todavía no ha presentado su performance, ¿no? Entonces, Celeste todavía no se ve ahí una presentación. No se la pierdan, es este sábado a la medianoche, igual como siempre. Pero, ¿qué pasa con ustedes? Sí, 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 Laura. ¿Cómo fue? Tú, Laura, ahora tú primero. Ok. ¿Cómo fue mi proceso y cómo lo... Y cómo integra lo en vivo. Bueno, les comentaba hace rato. ¿Qué? ¿Perdad? No, ¿y cómo suma lo del en vivo? ¿Se fue el audio? Pero, oh. Bueno, entonces... Ah, ok. Bueno, creo que en en vivo, en lo personal, te digo, se me hizo como complicado al principio. Antes de haber hecho performance, había hecho corto, entonces era un poquito más sencillo, pero como te digo, no tenía un guión en el performance, es la improvisación y todo esto. Y estás viendo, pues, un teléfono, ¿no? O una computadora. Entonces, digo, de alguna manera, o puede que para algunos les sea más fácil. Por ejemplo, a mí me saca muchísimo de onda no ver las reacciones. Supongo que para esas cosas de que vas escribiendo la burbujita, el like y toda la onda, ¿no? Este, pero aún así, pues, a mí me falta una cara, ¿no? Una expresión. Pero, pues, de alguna manera también. O sea, si te concentras en tu onda y sigues, también está bien. Es una buena experiencia. Pero sí, hay algo que a ti te hace falta. A mí me gusta la cámara, me gusta mucho. O sea, sí, a mí sí me falta la energía de las personas, de verlas, de sentirlas y todo. Es una experiencia muy diferente a, así como tal, la web, ¿no? Aunque es muy buena, es muy divertida, creo que es una plataforma increíble, de buena, te ve muchísimo más, gente. O sea, potencia muchísimo el trabajo de un artista, pero aún así, digo, puedo decirlo con la nostalgia, es que sí me hace falta la gente así como de cerca. Más en el performance, que es constantemente una retroalimentación entre ambas partes, ¿no? Es decir, hay una zona donde se afecta el devenir de la acción siguiente, justo porque está en un diálogo ahí buscado, ¿no? En el lenguaje performático. Entonces, bueno, ¿cómo lo vives tú, Isis? Pues yo, algo distinto de lo que Laura comenta, porque yo tengo esta idea, yo tengo la maníaca costumbre de hacer mis pequeñas rituales para mí, ¿no? No están suscritos en nada, no soy, de hecho estoy en vías de apostatar al catolicismo porque me zurran. Pero, entonces, ¿cómo se llama? Pero no me siento suscrita dentro de ninguna práctica, al menos no se haya conocido yo de cerca porque me acerco a alguna y no, digo, ay no, esto no. Pero sí tengo un sentido de espiritualidad y de ritualidad. Entonces, me invento mis tonterías. Entonces, yo cuando hago una de estas cosas para video, pienso en un ente que está ahí. ¿Sí me explico? Como, no lo veo ahí conmigo, pero yo sé que está por ahí. Entonces, siempre está como, siento, hay una frase que a mí me gusta mucho de, ay se me fue, se me fue el nombre. Pero dice que hacer arte es hacer llegar tu energía, como sea, a través de la pintura, a través, como sea, no de la poesía, como te sea más fácil o más complicado o más efectivo. Entonces, yo siento que cuando trabajo con un aparato, un aparato está dirigido a alguien. Tal vez no sé exactamente a quién, pero es alguien. O sea, yo siempre pienso en que hay una energía del otro lado del aparato recibiendo la energía que estoy lanzando. No sé si soy clara, pero entonces, este, pues yo siento que sí hay intercambio de energía, sí lo, yo sí lo siento, pues al menos. Y te digo, puede ser mi, mis múltiples problemas mentales, pero no sé, por ahí, yo sí tengo esta idea de hacer, de, 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 no estoy lanzando la energía a nada, pues, sino va, 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 tiene un canal y va a llegar a alguien, no sé a quién, pero a alguien. Y, y de alguna manera cuando uno hace una pieza en vivo es igual, porque en realidad no sabes cómo te van a recibir, ni quién la va a recibir, ni quién va a cachar, ni quién, ¿no? Entonces, este, no, no sé, yo no, yo siento, yo siento lo, lo que pasa con el, con el aparato es que puede ser un poco mezquino, porque puedes dirigir la mirada. Eso sí lo puedes hacer. Entonces dices, no, me vas a ver aquí, ¿no? O vas a ver solo mis manos, o vas, no sé, puedes dirigir la mirada, cosa que no puedes hacer tanto en un, en vivo, porque es muy probable que tú piensas que la atención está en tu cabeza cuando en realidad la gente se está mirando los pies, ¿no? Entonces, de alguna manera eso, eso puede ser un, un, una cosa de control que, que también es, también, tiene ciertas ventajas y tiene, tiene cierta, cierto, cierto atractivo, pues, ¿no? No sé. Gracias. Pero interesante, interesante que, payaso, que es, es, es esto, ¿no? No todos estamos performando para lo mismo, es decir, un poco Laura dice, bueno, veo, veo el teléfono, yo veo el teléfono, veo la cámara, el teléfono, y si dice, bueno, pues sí, pero además del teléfono yo veo un canal y veo una cosa que llega. Yo veo, yo lo que percibo son cuerpos, o sea, el cuerpo que está accionando y el cuerpo que está viendo lo que se está accionando, que a su vez se está accionando, porque algo de lo más misterioso que hay en el, en el, en el, en el, hoy, es cómo está el cuerpo del que ve, ¿no? Está jorobándose, está en calzones, está fresco, está calorado, es decir, algo le está pasando también, y lo que hemos estado viendo es que eso que nos está pasando a los cuerpos, sí logra hacer este, este cruce, a través de la tecnología en donde un cuerpo experimenta la energía de otro, ¿no? Hay una especie de posibilidad de vibración simpática en donde sí hay una resonancia que le llega al otro y entonces hay una vibración común, ¿no? Por lo menos mientras dure el en vivo. ¿Cómo lo viviste tú, Pancho? A mí una de las cosas que más me gustó del tuyo tenía que ver con una crudeza de la extraña burbuja en la que de pronto estamos dentro del confinamiento, que es la propia ilusión o la propia, las propias autoficciones que nos hacemos para soportar lo igual, ¿no? En la monotonía que de pronto se nos presenta en el día a día, por mucho que estemos activos y tal, el hecho de no salir sí genera cierta, pues cierta cosa en donde nuestra mente empieza a jugar, ¿no? Y entonces esta posibilidad del sueño, pero que también es la fantasía, pero que también es, ¿por qué no, en mi caso, la aspiración, ¿no? O sea, lo que daría por ir a la playa, ¿no? Si es como algo que ya ahorita tengo como una necesidad primigenia. ¿Cómo viviste tú el en vivo? ¿Cómo se te presentó a ti como posibilidad o solo como herramienta o como potencia? ¿Cómo fue? Bueno, pues yo lo que quería hacer era, pues, generar un momento divertido, era divertirme. O sea, yo creo que el rollo es que mucha gente ya está bien aburrida de estar en su casa. Yo creo que hace poquito, bueno, a finales del año pasado me tocó irme a una residencia dos meses en Finlandia con nieve a menos 10 grados. Entonces, era una locura porque yo... De ahí la tetera, la cafetera, ¿verdad? Bueno, la cafetera me acompañó, se fue conmigo a toda mi vida, se fue conmigo trabajando fuertemente. Digo, cafetera bebita, mi amor. ¿Está limpia, Pancho? No, bien, no. Sí, me la criticó bastante, entonces ya le tuve que meter productos y quedó bastante refinada, ¿no? Pero bueno, el caso es que, pues, yo estuve con este asunto de alguna manera dos meses encerrado. Entonces, cuando salía, porque me buscaba un pretexto para ir, como ahora, mi pretexto es, voy a comprar el bolillo, voy a comprar las tortillas. Estuve corriendo con el tapabocas, hay boycott. Además, ya están los tapabocas de todo tipo, ya hay tapabocas retro, están los comunes y corrientes, los que son azules. O sea, ya hay como toda una moda en los tapabocas, ¿no? Ya con los amigos que no salen, si no combina el tapabocas. Entonces, es como rígido. Ya sé, ya sé, ya sé. No es que somos capaces de llevarlo todo a la absoluta banalidad. Mira, Laura, mira, Laura. Ah, buenísimo, Laura. No sé. Está buenísima. Yo sí quiero, yo sí quiero. ¿Quién está buenísima, Laura? Sí. Yo la conozco. Ay. Entonces, el caso es que. Aventando. Esta residencia, pues, como que me tuvo encerrado prácticamente dos meses. Y me doy cuenta cómo desaprovechamos a veces el tiempo. O sea, tengo un montón de trabajo, tengo muchos textos que hacer, muchas cosas que revisar, muchas cosas que leer. Y no las hago porque estoy todo el día en la calle. Y ahora que llevamos prácticamente otros dos meses encerrados, me doy cuenta cómo pasan los días y tampoco puedo avanzar. Porque el tiempo se va rapidísimo. Veo a Celeste, que trato de hablar con ella, todos los días trato de hablar con Celeste y todos los días está ocupada. Entonces, es como muy loco ver que Isi se está dando clases. Laura se la pasa limpiando el foro, el varón, arreglando cosas. Entonces, todo el mundo está ocupado en sus pequeñas cosas cotidianas. Entonces, dije, quiero hacer algo cotidiano y todo el mundo quisiéramos estar en otro lado, no en donde estamos cerrados. Entonces, por eso decidí irme a la playa por un momento como una fantasía, comer uvas, con un radiante sol, con plantas rodeado de. Con un esclavo, con un esclavo, con un esclavo, con un esclavo, sí. Eso fue lo que más. Ay, yo que es un esclavo para que me trapie. Ah, por favor, estamos en horario familiar. El caso es que, pues así lo viví, generándome una fantasía. A mí no me gusta la playa y finalmente me fui a la playa, ¿no? O sea, yo soy más de ciudad, a mí me gusta irme a las ciudades, a ver edificios y lugares y cosas, ¿no? Y museos. Entonces, es muy loco el rollo que te permite esto porque finalmente, como lo hice, es una mentira. Pones aquí atrás, pones un ciclorama y se convierte en lo que tú quieras. Entonces, de repente tú ves cielo azul, tú ves hasta sol, ¿no? Así total y todo. Y un niño en la teatralidad también, ¿no? Sí, claro. Y las uvas, me las comí, estaban buenísimas. O sea, alguien me escribió y me dijo, hasta pudo saborear la piña colada. Era leche. ¿Era leche? ¡No! ¡Qué decepción! Y entonces, fue muy gracioso porque cómo con la, cómo se construyó una infección a partir de una copa y unos popotes de colores. Entonces, ese es el rollo, ¿no? De pude saborearme la piña colada, me escribieron. Entonces, fue muy gracioso, yo lo encontré muy gracioso, ¿no? Y bueno, pues ese es el rollo que de repente se van generando situaciones y así lo viví. O sea, divirtiéndome, como compartiendo un momento, tratando de ser breve porque a veces no sabemos medir el tiempo. Y como estamos ante la pantalla, como dice Laura, en frente de un teléfono, en frente del famoso Black Mirror, pues se nos va el tiempo y no nos damos cuenta. Entonces, así como se nos va el día encerrados, de repente uno se levanta y ya son las 3 de la tarde. Y uno se da cuenta que es una barbaridad. Pero bueno. Bueno, yo no me levanto y son las 3 de la tarde. Yo tampoco, sí, yo tampoco. Cuando era adolescente, sí, pero... Como en esas me viera, güey. O sea, feliz sería yo. Bueno, yo me voy a seguir poniéndome las cremas porque ya me voy a sentir. Y ustedes, chicas, ¿cómo le sumó el en vivo? ¿Cómo sintieron el en vivo? ¿Qué pasó ahí en el sentido como del cuerpo? ¿Hubo nervio? ¿Hubo una disposición, una, digamos, una voluntad similar a la que se tiene cuando se entra a escena? ¿No? Y así, las dos. Pues sí, ¿no? Bueno, yo siempre. Siempre te la siento. Expectativa. Sí. Nervio. Sí. Yo creo que es más como emoción, ¿no? Como entre nervios, emoción. De qué pueda pasar, ¿no? Porque a fin de cuentas, la acción está hecha para disponerse en ese tiempo y en ese espacio. Entonces, no tienes marcadas las acciones tal cual, en el minuto tal, tal cosa, ¿no? Sino que fluya, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y este, y pues sí, sí, sí. Bueno, al menos yo sí sentí así como el nerviocillo. Y pues era el primer en vivo que hago. Entonces, fue una cosa interesante. Y me gustó, me gustó. También para ti, Laura, ¿verdad? Fue el primer en vivo. Sí, sí, fue muy bonito. O sea, la verdad es de que sí. Y pues sí, obviamente sí te, bueno, yo también sentí muchísimos nervios como si fuera una presentación normal. Porque a final de cuentas, allí sabes que el público está. No lo puedes ver, pero ahí está. Y aparte, o sea, los números van subiendo cada día. Entonces, el en vivo fue hace días. Y todavía hay gente que lo está viendo y todavía hay gente que lo está compartiendo. Y este, y por ejemplo, lo compartí en mi página personal. Entonces, luego, luego me entero, ¿no? De quién están compartiendo. Y pues voy viendo cuántas vistas. Y pues sí, como dice Isis, o sea, realmente no sabes a quién le llega, ¿no? Y eso está padre, ¿no? Sí, eso también está bien. Y cuánto se prolonga, ¿no? Eso también está bien interesante. ¿Cómo es que esto se puede prolongar en una sensación interesante para mí? Porque yo nunca le llamo a lo que nosotros dejamos como huella en la página video. Justo porque no lo es. Es una documentación que queda como video de una acción totalmente viva, ¿no? Entonces, ha sido como para mí muy importante ir entendiendo cómo es que actúan estos conceptos. Y en ese sentido, qué expectativa o cómo es que tú lo vives, Celeste, ya que no ha sucedido, ¿no? Sino que vamos para allá apenas. Celeste, ya que no lo saben, pero el mero día estábamos ya preparados. Celeste estaba totalmente lista para hacer su performance, pero la electricidad nos lo impidió. Entonces, la falta de luz, etcétera, ya me ha pasado esto. Tengo también a Abraham Prior que se va a presentar el próximo sábado. Él tenía que haberse presentado hace 15 días, pero igual está viviendo en el bosque, se cayó una antena. Es decir, nos estamos enfrentando también ahorita a un tipo de, ¿cómo decirlo? Condiciones, ¿no? Que tienen que ver con lo tecnológico, que nos están también poniendo en otro tipo de retos, por decirlo de alguna forma. Yo hablaba hace un ratito de esto de cómo es que en confinamiento vemos performance que están trabajando para el ojo mecánico y otros que están como trabajando para la, como si la cámara no estuviera, como si fuera un testigo más. Y hay quien sí está dialogando con ello. Yo algo que vi con ustedes es que seguramente ya es por el colmillo, ¿no? Sí hay un diálogo, es decir, hay una interpelación, hay una dirección, incluso hay una actitud que está prolongada hacia adelante en donde cuando nosotros lo estamos viendo, sí nos sentimos interpelados. Entonces, ¿cómo es para ti, Celeste, está como ir, no haber ya llegado de ahí, sino ir hacia allá? ¿Cómo se te presenta a ti? Bueno, primero, el haber descubierto este espacio de micro performance online, me ha permitido, primero, el hecho de estar, como tú dices, el no tener una audiencia y dialogar contigo mismo, porque te estás viendo, o sea, te estás viendo a ti mismo en... Mientras lo estás haciendo. Mientras lo estás haciendo, entonces, uno es como el peor, el peor crítico de sí mismo, cuando de pronto ves ya la documentación y dices, oh, fuck, hice esta cara, o pasó esto, o porque no lo hice tan rápido esta parte. Entonces, esa ansiedad sí la tengo, o sea, porque preparé tanto, no quiero decir más, pero pues solamente todo el mundo sabe que voy a utilizar estas cositas, de luz negra, este, pero a mí me conflictúa dos cosas, el ver, por ejemplo, a Pancho en su casa, a ti, yo, en tu casa, este, a Isis, este, a Osi, a Laura, esta parte de la intimidad, de decir, oye, este, conozcan mi espacio, mi casa, porque a lo mejor uno como artista... Que bebo. Que uno bebe, bueno, yo no tomo alcohol, no me eché ahí un té, este, para que te vea emocionante. Este, pero que conozcan esta intimidad de mi casa, de mi espacio, en mi casa de Infonavit, por cierto, este es un diálogo diferente, porque no solamente te estoy prestando mi cuerpo para que veas una performance que yo estoy haciendo con mi cuerpo, sino que aparte te estoy dando la intimidad de mi domicilio, de mi espacio. Entonces, eso a mí me genera, me genera como que más emoción y más ansiedad. Obviamente, pues hubo una supertormenta aquí en Monterrey y afectó a cuatro municipios, y se fue la luz, y el intermedio, no tenía celular, etcétera, etcétera. Entonces, eso, estar viendo a mis compañeros que estaban accionando, y que tiene un nuevo diálogo, es decir, cinco, cuatro, sigues tú, y luego estar pendiente del que sale, es como, se parece un poco a Horas Perdidas, porque Horas Perdidas tiene un performance simultáneo, uno sobre otro. Y, por ejemplo, Alejandro Jauey, que ha sido mi brazo derecho durante prácticamente 10 años del festival, o sea, nos hablábamos de que, oye, ya que empiece este, y luego ya que empiece el otro, ya que empiece este, ya que empiece el otro. Y entonces se hace toda una sinergia de actividades bien interesantes. Me genera eso, me genera mucha ansiedad por el hecho de verme a mí misma. O sea, sería como la primera vez en la que estoy consciente de que voy a hacer una acción performativa para mí misma primero y luego para los demás, porque voy a estar buscando como que la encuadre, como que la forma, como que la luz, como que el audio, y que aparte, cuando tú haces, o siempre hay interrupciones, Joa, siempre hay interrupciones de que, no sé, se te atravesa un borrachillo, este, empieza a llover y se acaba el festival, o yo qué sé. Es algo con lo que dialogamos, sí, sí. Pero es que el hecho de que estás ahora en una cuestión online, a uno lo hace como más juicioso, como dicen los colombianos, porque dices, ojalá que el pinche perro del vecino no vaya a ladrar, que no vaya a pasar el, o sea, también está padre que se integre a lo que se está viendo. Pero yo no quiero que suceda esta manera. El de los tamares. O, por ejemplo, aquí en la casa, ¿qué pasa? No salga, estamos en pandemia. Y la bocina. ¡Ah, qué chingón ferida! Sí, o sea, sí estaría padre, pero eres ajeno a eso, a ese, a ese suceso, a esa interlocución que puede llegar a haber. Entonces, estoy a la doble de la expectativa de mis compañeros de Perforred, porque yo no pude presentarme el sábado pasado, y era perfecto porque mi esposo se durmió súper temprano, mi hija también. Eso nunca pasa en un sábado. Entonces, ahora... Va a pasar, va a pasar, va a salir. Es que fue así como que, ¡ay, no lo hiciste! ¡Qué padre, te voy a ver! Y yo, no quiero que me vean nadie. Yo quiero hacerlo aquí en esta instancia. Entonces, pues yo lo espero el próximo sábado. Y qué bueno, me siento como en la escuela que siempre, que no haces la tarea y preguntas a alguien más a ver si no la hizo para sentirte bien. Pues qué bueno que me cuentes que a alguien se le cayó su antena en el bosque de la China. ¿Para no sentirme tan mal y decir, bueno, ya somos dos los que tuvimos una falla técnica y no entregamos la tarea a la maestra. Entonces, nos toca este sábado. No, y además, bueno, la maravilla del lenguaje performático es que su política permite que el error es bienvenido siempre. Es decir, lo que se frustra, lo que no sucede, lo que se mete, lo que está no planeado, lo que de pronto suma, resta, es parte de lo que nos interesa, ¿no? Finalmente hay una vértebra que tiene que ver con una experimentación real de la materia, sea cual sea, ¿no? Y en este caso es mitad corpórea, mitad tecnológica, mitad especulativa, porque justo hablamos mucho de esta audiencia que no vemos. En realidad, no. Yo tengo muchas ganas de esta otra huella que está quedando, que es este cuarto propio conectado, ¿no? O sea, todos ahorita, si nos vieran y alguien pudiera transmitir esa imagen de nosotros haciendo esto, son puros cuerpos frente a pantallas. En realidad es muy chocante. ¿Cómo vamos cerrando? Vamos cerrando, sí. Pero no puedo, bueno, yo al menos estoy sola en mi casa, entonces no hay quien me la tome. Es decir, no, no, pero en esta cosa de esa mirada, como si alguien pudiera ver a ese cuerpo que cree que está traspasando océanos, continentes, mentes, lenguajes, etcétera, pero en realidad estamos frente a una pantalla, ¿no? O sea, que es algo que no podemos perder de vista, pues, ¿no? Por eso de pronto cuando el cuerpo se moviliza tanto y de pronto tenemos al sol y tenemos a la playa y tal, también ocurre que la pantalla queda un poco relegada a la acción del cuerpo, ¿no? O sea, sí, la pantalla está ahí por una voluntad, pero lo que está pasando con el cuerpo y cómo se está modificando es lo que importa. ¿Cómo vamos cerrando? Venga, Pancho. Bueno, pues yo quisiera ir cerrando de la siguiente manera. Primero, ya me siento como en programa de radio, así como en programa de radio. El asunto es que... Al aire. El aviso, yo creo que el aviso parroquial es muy importante. La sexta edición del micro festival de performance online es este sábado a las 12 de la noche. Van a participar varios artistas y, bueno, pues, ahora sí que los que no la conocen, Joatzin Balbuena es la directora de este interesante evento online. Y, bueno, pues, podremos ver el performance en vivo y en directo, ahora sí que literal, en vivo y en directo de Celeste Flores y otros artistas más. Punto número dos. Quiero decirles que, bueno, pues, como fuera programa de radio, hay que mandarle saludos a Alejandro Chelet, a Sandra Martí, a Laura... Ebe Rodas. A Ebe Rodas desde Guatemala. También por ahí estaba... Pues, hay un montón de gente que, como dicen, esta interacción que de repente no vemos, no entendemos y de repente descubrimos y vemos los saludos y vemos cosas. No estoy vendiendo mi cafetera, el tapabocas me lo acaban de regalar. Todo es por el estilo, ¿no? Que es como muy chistoso. Y, por último, quisiera hacer una compartida de pantalla rápida para mostrarles algunas cosas antes de que se nos acabe el tiempo y, además, así cerramos. Entonces, le pico aquí, díganme si se ve bien, porque no sé qué onda ahí. Compartir, dice por acá. Yo te ayudo, en cuanto vea tu pantalla, la meto. Tú dale compartir, escoge cuál. Ah, ya vi, es que sí es como raro. ¿Ya? ¿Se está viendo? Ya, ya, ya. Espera, ahí va. Ahí está. Bueno. Ah, pero estamos en el infinito. Voy, voy, voy. Hola, infinito. Espérenme tantito. ¿Por qué tenés abierto un vídeo? Ahí es el, ¿ahí ya se ve? Sí. Sí, estoy bien. Primero, con lo que empezamos platicando, el ciclo de video performance confinamiento se transmite todo desde la página de Perforred en Facebook. Todos los días a la 1 de la tarde publicamos un video. Hoy tocó el turno de Jorge González Incapié de Colombia. Ayer tocó el turno, si lo vemos así, a la maestra María Eugenia Chelé. Aquí podemos ver que ha tenido, pues, un montón de personas alcanzadas. Vamos viendo cómo se van sumando. Aquí está Alejandro Jaüey, el brazo derecho de Celeste Flores, que ya lleva 2,261 vistas, muchos likes. Así podemos ir viendo cómo se van sumando todos estos likes y vistas. Entonces, es como bien interesante cómo se interactúa, cómo reacciona el cuerpo finalmente ante la pantalla, ¿no? Otra cosa que les quiero montar, no, montar, mostrar, es nuestra página. El confinamiento. La página que estamos diseñando, el Celeste Flores ha estado aquí metiéndole tuercas y tornillos a esto para que jale. Aquí vemos la página de inicio. Aquí está en el área de video performance. Vemos que está el ciclo de video performance. Lo que les comentaba, la fase 1. Todos los días se van publicando los videos. Todos estos que están subrayados tienen el link directo a Vimeo. Y, pues, obviamente están hasta el día de hoy. Mañana toca Rodrigo Arenas Carter desde Chile. Y, pues, bueno, aquí se van sumando los demás. Padrísimo. Entonces, se van actualizando, pues, si no todos los días, pues, bastante a menudo. Y, bueno, la primera etapa termina el día de mi cumpleaños, el 3 de junio. Fue casualidad mientras que lo hice adrede. Luego la fase 2 comienza el 4 de julio. Y, bueno, estos son los que ya tenemos confirmados hasta el momento, hasta el 24 de junio, ¿no? Y va a durar más o menos, como les decía, hasta el 14 de julio. Aquí vemos después, Perforred, en esta ventanita, vemos rápidamente, les cuento, porque es como chistoso navegar. Nosotros, quienes somos, aquí en este caso falta Luz del Carmen Magaña, Luz y Magaña, que no nos pudo acompañar, pero que también accionó en la quinta edición. Y aquí vemos un poco de cada uno de los festivales. Aquí vemos un resumen del ENAPEC. Ah, qué bueno. Aquí vemos a Santísimo Ossi, que ahí está. Saluda, por favor. Aquí está Laura. Luego acá vemos los otros festivales, ¿no? Vemos, por ejemplo, Horas Perdidas. Y aquí pueden ver algunas de las acciones que hubo. Aquí pueden ver, por ejemplo, rápidamente vemos a Clara Macías, que es una artista española que participó, que tiene un trabajo bellísimo. Si le picamos por acá vemos otros trabajos. Estos chicos brasileños. Tal spray, vemos a María Eugenia Chelé. Bueno, aquí vemos, pues, algunas imágenes. No tenemos tantas, son alrededor de cinco imágenes por, 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 por festival. Artista. Ajá. No, por festival. Y así nos podríamos ir aquí, Corpórea, en Zacatecas, que como ya les contamos cada uno desde su ciudad, hace los trabajos. Miren, aquí tenemos otra vez a Clara Macías, que parece que es cliente frecuente de Perforred. Vemos a Mónica Mayer. Tiene, me parecía. Vemos también, este es un artista de Colombia, que es muy divertido, Daniel Monge. Vemos a otros artistas. Ella se llama, ¿cómo isis? Beatriz Didier. Ah, ok. Es de Bélgica. Y aquí vemos esto, por ejemplo. Un armito. Un resultado de uno de los talleres, un ejercicio de taller que toman forma como verdaderas acciones en vivo, ¿no? En la zona del cuartel, ¿cómo se llama? De la Ciudadela del Arte. Ciudadela del Arte. Y, pues bueno, tomamos los espacios y se vuelve muy interesante, ¿no? Ya para terminar, bueno, los socios, que es muy bonito que se han sumado algunas instituciones, como les comentaba al principio, la Neomudéjar desde España en Madrid, que es una red de museos espectacular. El Museo Zapadores, la Neomudéjar y Kárstica. Después aquí vemos el Centro Cultural España en Costa Rica, el Parolito, el famoso Parolito con Casa Caníbal, que es un lugar de residencias también espectacular. Building Bridges, Art Exchange, que está en Los Ángeles y también tiene residencias en el desierto y es una cosa espectacular. ¡Wow! Y, por último, RACA, la Red de Arte del Centro de América, que está dirigida por Eves Rodas, que nos está escuchando, así que saludos. Y, bueno, pues hay planes de hacer también residencias en Guatemala, de hacer un centro de documentación muy grande. Y, bueno, pues el plan es que todo lo que hemos recabado de Video Performance se va a publicar o replicar de muchas maneras en estas ciudades, ¿no? Acá en prensa vamos poniendo, pues, un poco de lo que ha salido. Tenemos notas en el periódico Reforma, también hay notas en el periódico La Jornada, en el Universal. Entonces, si uno le pica, pues te lleva directamente al link de la nota, ¿no? Entonces, aquí vemos que sale, por ejemplo, en esto, el video, un estil del video de Ina Ferrara, que, pues, fue el segundo video que publicitamos. Y, bueno, pues aquí hay ocasiones, ¿no?, de otros de los artistas, ¿no? Y, bueno, pues, ahora sí que los invitamos a seguirnos todos los días. Todavía nos quedan dos meses completos de confinamiento, por lo que veo. Y, pues, ahora sí que hay que aprovechar el tiempo y qué mejor que con arte. Aquí nos pueden mandar cositas en contacto, escríbanos. Y, pues, bueno, ya terminé mi presentación. Espero que lo compren. Ya más adelante les contaremos, pues, algunos de los planes que hay, porque, pues, este plan de confinamiento sigue. Espero que tenga bastantes movimientos más. Pensamos hacer un catálogo, no digo más. Y, pues, agradecerles. Decía a ti y yo, Atsin, pues, también por esta singular coalición sin conocernos en vivo. De repente sumar esfuerzos, performance online, perforred, y, pues, todos nuestros festivales, que de alguna manera es muy divertido sumarnos. Y, pues, finalmente ver ahí también a nuestros nuevos amigos del ENAPE, pues, a mí me llena de satisfacción, ¿no? Como que es muy entretenido ver propuestas jóvenes que están trabajando, que van tomando su ciudad. Y, pues, finalmente, cómo nos tenemos que adecuar a los tiempos actuales y las contingencias, ¿no? Totalmente, sí, sí, no. Y, bueno, nada más quisiera unas palabras finales de ustedes. Y yo también quisiera agradecerles por la sinergia. Entonces, me espero. Venga, Celeste, Isis, Laura, ¿algo para despedirse? Pues, muchas gracias por la plataforma. Yo no me despido porque yo voy a estar el sábado y, pues, cualquiera, si quieren participar o si quieren contactarnos para nuestros festivales, ahí mismo en la página de Perforred vienen las ligas de donde nos pueden contactar. Muchas gracias, Joa, por la invitación y qué padre desvelarme con ustedes. Bueno, pues, yo también agradecer el espacio, agradecer la voluntad y, pues, me encantó compartir con ustedes y espero que vengan cosas buenas para todos. Pues, Joa, muchas gracias por organizar esto. Qué buen trabajo, la verdad. Está muy padre la experiencia. Creo que no nada más para nosotros, sino para todos. Como siempre, pues, trabajar con Perforred está súper chido. Yo soy la bebé aquí y quiero despedirme de mi nuevo amigo Pancho. Adiós, nuevo amigo. Ay, pues, muchísimas gracias, Joa, de verdad. O sea, ojalá lo sigamos haciendo y nos vuelvas a invitar. Seguro que sí, seguro que sí. Y, bueno, más bien yo les agradezco muchísimo la confianza como de poder depositar aquí su pensamiento, su acción, su talento, su manera como de articular una inquietud y una reflexión y una síntesis a partir de estos trabajos que de pronto se abren ante la cámara de un en vivo. Para mí lo más importante es que la experiencia mantenga el espíritu de la performatividad, es decir, que estemos en constante investigación y experimentación con el medio y que de pronto esto nos pueda ayudar en términos individuales al proceso creativo propio, pero también a esta movida más colectiva, como dice Pancho, a esta comunidad que se está generando, que estamos armando y que está, digamos, políticamente decidida a alzar la voz. Que es un poco con lo que me quedo de Perforred, esta posibilidad de decir, bueno, si yo lo hago, no lo voy a hacer solo para mí, sino que lo voy a hacer para aquello que sé que está ahí, que lo está buscando, que lo está generando y que podamos de pronto hacer sinergia. Entonces, pues, salud muchachos, brindo por la sinergia, no es una despedida, solo es un hasta luego, viva la red, colonicémosla, conquistémosla, hagamos la nuestra. Y, pues, nos vemos en el sábado, está Abraham Prior desde Jalapa, está Luis Vallejo desde Jalapa y está Celeste Flores desde Monterrey, entonces no se lo pierdan, es un formato interesante, solo son tres, estamos probando estas cosas. Pronto viene un formato donde solo va a ser uno de larga duración, entonces vamos a ver qué va pasando con estas cosas. Pues nada, un placer, nos vemos chicas, nos vemos Pancho. Que descansen. Descansen todos. Bye.